Un solvente equipo humano y la última tecnología para el mejor diagnóstico y tratamiento conforman la unidad de urología del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz. La urología es una especialidad que, frente a lo que popularmente se piensa, trata patologías tanto para pacientes de género masculino como femenino. La urología es la especialidad que trata las enfermedades del aparato urinario, de las glándulas suprarrenales y del retroperitoneo. En el hombre también se ocupa del aparato reproductor masculino. El cáncer de riñón, el de vejiga o el de próstata, siendo este último el que sufren con más frecuencia los varones, son algunos de los tratamientos que la unidad de urología afronta en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, entre otras consultas. En cuanto a la patología benigna del varón, pues fundamentalmente la hiperplasia benigna de próstata y otros aspectos como la difunción eréctil. En el caso de la mujer abordamos problemas como la incontinencia de orina, el prolapso de órganos pélvicos, las infecciones de orina de repetición o la vejiga hiperactiva. Y finalmente toda la patología litiásica que afecta a ambos sexos. El equipamiento de la unidad de urología permite una precisión en el diagnóstico como la biopsia de próstata por fusión para detectar el cáncer. Los estudios urológicos para los trastornos funcionales miccionales y otros más en el terreno de la cirugía, como la guiada por la paroscopia en 3D y otras destinadas a según qué zonas corporales. En cuanto a la cirugía prostática, ofrecemos la cirugía basada en el láser, tanto el láser verde como últimamente el láser de olmium mediante la técnica OLED. Esta técnica nos permite abordar prácticamente cualquier volumen prostático de una manera endoscópica. Finalmente, en el campo de la litiásica también disponemos de la cirugía endourológica flexible mediante el láser. Otras de las patologías frecuentes en la unidad de urología del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz es el tratamiento de la incontinencia urinaria, que se aborda con distintos procedimientos en función de su gravedad. La incontinencia de esfuerzo leve la tratamos mediante biofisba con neuroestimulación pélvica. La incontinencia urinaria moderada o grave la abordamos mediante la utilización de mallas. Son técnicas mínimamente invasivas y con una alta tasa de resolución de la incontinencia. Los prolapsos de órganos pélvicos, sobre todo los complejos, lo abordamos mediante cirugía laparoscópica mediante la colposacropexia, con una alta tasa de satisfacción por parte de las pacientes. La aparición de cálculos o litiasis en el riñón principalmente, pero también en la vejiga o en la uretra, requiere también de procedimientos avanzados para que resulten mínimamente invasivos. En este sentido, el papel del láser ha jugado un rol fundamental. Nosotros disponemos de láser de olmium de alta energía, que nos permite una litrofermentación rápida y segura en cada caso. La cirugía endoscópica flexible nos permite acceder a todas las cavidades renales de una manera endoscópica y abordar con ello las litiasis que se encuentran alojadas dentro del riñón. Aunque la pandemia del COVID-19 ha retrasado algunos diagnósticos por temor a las consultas presenciales, los casos urgentes sí han sido resueltos puntualmente por el Servicio de Urología del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, gracias a las medidas de prevención, el protocolo de seguridad del centro y la preparación de los profesionales de esta unidad.